Vamos con más información, oiga, ya es viernes y se antoja la marimba. Este grupo musical juvenil se pone en diferentes semáforos de la capital chapanica para alegrar las calles, pero también para darse a conocer. La música callejera es un fenómeno artístico y cultural muy antiguo y en la actualidad aún se encuentran personas o grupos tocando para ganarse la vida o darse a conocer, como en el caso del grupo Marimba Perla. Bueno, realmente no tocamos como tal en las calles, únicamente pues ahora sí que trabajamos por contratos en eventos particulares y pues hoy dio la casualidad que se nos ocurrió salir, entonces pues nada, aquí andamos probando a ver cómo va. Provenientes de una familia con historia musical, quien toca la marimba aprendió gracias a su padre, quien le enseñó el arte de la música, además de formar parte de su propia agrupación. Realmente es una tradición, porque mi papá pues es hijo de músicos también, toda la familia es músico y pues nada, tocó seguir la tradición. Este grupo proveniente de Terán decidió salir a las calles en búsqueda de oportunidades, ya que tocar en estos lugares es un trabajo honesto. Ahora sí que invitamos a la gente, que si ven músicos en la calle pues se les apoye, porque realmente es arte, al final del día es arte lo que se hace y pues se llega a hacer para alegrar un poco a la gente, para que vaya mejor su día y la gente nos recibe muy bien a donde sea que vamos. Con imágenes de Pedro Robles, informo para Noti13, Julio Huerta. ¡Gracias!